Dos hombres con mochilas y armas de fuego ingresaron de manera sigilosa al establecimiento que está sobre la avenida Margaritas número 758 para cometer el atraco. Uno de los delincuentes se quedó en una de las mesas, mientras que su cómplice se dirigió a la caja donde se apoderó de 8 mil pesos, según la información proporcionada por el personal del negocio. Elementos municipales arribaron a la marisquería, donde recopilaron la información sobre la mecánica de los hechos. Los responsables lograron darse a la fuga.